¡Hola! ¿Cómo están Andrade? Espero que estén bastante bien y bueno pues les traigo lo que viene siendo un top 5 de los mejores mods para Minecraft Pocket Edition. Antes de todo cabe destacar de que los mods están bastante pues estables y pues no te va a dar ningún crasheo de repente ni nada de eso. Y bueno como pueden ver acá está un mod y acá pues hay un gran espacio principalmente porque iba a poner más mods. Pero vi que varios mods que pues yo elegí pues estaban bastante inestables y pues yo les traigo lo que viene siendo los mods más estables y los mejores que he encontrado señores. Y bueno pues espero que se la pasen a gusto en este tu canal ya saben que pues yo siempre doy lo máximo de mi para que pues disfruten lo que viene siendo el video. Y bueno ya sabes que te puedes suscribir y pues antes de todo también les quería decir de que pues cada mod va a tener su link para quien lo desee descargar. También va a estar otro link con todos los mods para que si te gustan todos pues los puedes descargar y instalarlos. Ya saben que pues estos mods no ocupan textura es algo muy bueno que pues le da una gran ventaja contra otros mods que pues ocupan textura y así no puedes instalar varios mods. Y pues estos los puedes instalar todos y pues no ocupan textura. Y bueno pues vamos a iniciar con lo que viene siendo los mods y pues también te quería recordar de que si te gusta lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition yo subo noticias, subo todo. Y pues también subo pues juegos de Android y por eso lleva el nombre de Android Fast como pueden ver. Y pues espero que disfruten el video, vamos a hacerlo de día porque se hace de noche. Y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con el primer mod que es un archivo JS que va a estar en la descripción del video. Que viene siendo barra de hambre señores y pues lo que tienen que hacer es descargar la chifota, es instalarlo y pues ya que lo tengan instalado se van a cualquier mundo. Y pues les va a aparecer esta barra de hambre como pueden ver yo casi me quedo pues casi me muero de tanta hambre. Como pueden ver tengo cuatro corazones agotados, digo cuatro pues barritas de pollo agotadas y pues lo que tenemos que hacer para llenarlas es ingirir comida. Como pueden ver pues vamos a comer un poco de comida. El único pues problemita que le veo a este mod que pues la verdad está muy bien trabajado de que pues como que te golpea. Es algo muy raro como que te golpea pero pues no te está haciendo daño simplemente te baja medio corazón y ahorita se te llena. Pero pues es algo muy raro como pueden ver cuando agarran comida como que lo golpea pero te la quitas y vuelve a llenarse. Es algo muy raro y pues para llenar lo que viene siendo la comida solo necesitamos ingirir comida. Una comida pues llena más corazones, más como que viene siendo barritas de comida que otras. Y vamos a comer comida de esta. Y como pueden ver pues se nos llena casi toda. Casi nos subió como cuatro, cuatro barritas de pollo y si nos comemos otra pues se nos va a llenar completamente. Vamos a ver y como pueden ver ahí está llena complementamente. Este mod como les digo pues es uno de los más pedidos que en Minecraft. Pero como les digo está bastante difícil hacer un mod de este calibre. Y pues como pueden ver tienen ciertos bugs pero dice el creador que los va a ir solucionando. Y pues ya saben apoyen este video y pues van a simbolizar de que pues apoyan este mod para que trabajen en ello señores. Y bueno pues seguimos con el siguiente que vienen siendo partículas de sangre. Y pues para esto vamos a golpear a un pequeño pollo. Pero pues ya saben un like por este pollo que pues ha sacrificado su vida para pues enseñarnos como se ve. Y bueno vamos a golpearlo y como pueden ver pues. No maldita sea no quieres morir. Muere. Y como pueden ver deja unas partículas de sangre. Y bueno porque se murió pues tan pronto. Porque pues tienen cuatro ya saben tienen cuatro corazones. Y pues la espada de diamante baja a seis. Vamos a golpear a este. A ver maldita sea. Y bueno como pueden ver salten las partículas. Y pues principalmente el desarrollador de este mod pues ha dicho que pues fue muy difícil para él hacer un tipo de como decirlo animación. Para este pues para este mod. Porque pues ya saben no tienen nada que basarse. Y pues es algo muy bueno de que estén trabajando en estos mods. A mi me gustaría que lo pusieran en un servidor. No sé. La verdad que se vería genial de que cuando golpes a alguien salga partículas de sangre. Y bueno vamos a pasar con el siguiente mod. Que viene siendo la luz dinámica o dynamic light. Lights algo así. Y bueno vamos a agarrar lo que viene siendo pues estos. Y lo que viene siendo pues este mod está bastante bueno. Ya que pues no vas a poner una antorcha en el suelo o en cualquier parte para que ilumine. Solo las necesitas tener en lo que viene siendo la mano seleccionada. Y pues va a estar iluminando señores. Vamos a meternos en esta pequeña caverna o pues hoyo que hice. Y bueno vamos a agarrar un poco de lo que viene siendo pues tierra del creativo. Y vamos a tapar aquí para que pues se ponga oscuro. Y bueno vamos a cerrar todo esto. Y como pueden ver está oscuro. Y nosotros al poner lo que viene siendo la antorcha en la mano. Pues va a iluminar todo mientras nosotros caminemos. También funciona afuera. Solo que me metí en este pues hoyo para pues no hacerlo de noche ni nada de eso. Ni que se ponen zombies ni nada de eso. Y bueno como pueden ver pues está iluminando por nosotros caminemos. También funciona con lo que viene siendo el lava. Y funciona también con lo que viene siendo el cubo de glowstone. Y bueno pues si nos quitamos lo que viene siendo las cosas de la mano en unos pequeños segundos. Vamos a esperar un momento. Como pueden ver se actualiza. Y pues ya no vamos a poder ver. Y nos ponemos la antorcha. Y como pueden ver pues ya podemos pues. Volver a ver como antes. Y pues algo muy bueno de este mod. Es que pues no vamos a malgastar tantos minerales que gastamos en las cuevas. Pues tantos minerales. Ah maldita sea. Maldita sea. A ver vamos a poner esto aquí. Sin que destruya nada. Y bueno. Como les digo es algo muy bueno. Porque vamos a ahorrar materiales. Principalmente pues. Vamos a ahorrar materiales en las cuevas. Cuando minamos. O principalmente si no sé. Si vamos de noche. Podemos ponernos la antorcha. Y pues vamos a poder ver un poco más. Y pues está bastante bueno. Y pues este mod pues. El desarrollador pues ha trabajado bastante en él. Y pues les recomiendo de que pues. Dejen su like señores. Dejen su like. Y suscríbanse a este canal. Para que no se pierdan los mejores mods. Es lo que más subo. Es lo que subo señores. Subo de vez en cuando pues. Juegos modificados y todo eso. De Android. Que se la van a pasar bastante bien. Y también subo trucos y todo eso. Por eso les digo. Suscríbanse a este canal. Y vamos a pasar con el siguiente. Que se llama Morping Mod señores. Principalmente este mod consiste en convertirlos. Convertirnos en diferentes animales. Es algo muy bueno. Y pues vamos a cambiar nuestro personaje señores. Vamos a agarrar lo que viene siendo pues. Cuatro de arena. Y vamos a craftear una barrita. Que se llama Morping Roald. Algo así. Como pueden ver es Morping Roald. Y pues esta barrita. La vamos a craftear con cuatro de arena. Ya les dije. Y pues con esta barrita. Al tocar cualquier animal. Nos vamos a convertir. En lo que viene siendo su cuerpo. Y vamos a buscar a un animal. Como les digo. Este mod pues esta desarrollado. Hace poco. Y pues esta un poco inestable. Pero pues. Como les digo. No debe ser instabilidad. Sino que pues. Le falta un poco mas de desarrollo al mod. Pero pues. En lo que viene siendo el tema de crasheos. Nada de eso no se les va a crashear. Y como pueden ver. Nos convertimos en un cerdito señores. Vamos a buscar otro animal. Para que vean que funciona en todos los animales. En arqueros. En todo. Vamos a ponernos en este. Y como pueden ver. Nos convertimos en este animal. Vamos a ponernos en el mini pollo. A ver. Mini pollo. Ahí están. Y bueno. Como pueden ver. Ya somos un pollito. Chiquitito. Y vamos. Como pueden ver. Pues esta bastante bien. También funciona con animales. Es decirlo. Animales. Como los. Como decirlo. Pues. Los animales esos que nos atacan. O lo que viene siendo los mods agresivos. O como los creeper. Y todo eso. También te puedes convertir en ellos. Y pues es un mod bastante bueno. Y bueno. Regreso. Y para cambiarte otra vez. Este tip. Solo te tienes que salir. De lo que viene siendo. El Blood Launcher. Y volverte a meter. O salirte del mundo. Y volverte a meter. Y vas a aparecer otra vez. Con tu. Pues. Con Steve. Y bueno. Voy a hacer un pequeño corte. Y pues. Regresamos con Steve. Señores. Y bueno. Pues ya estamos por acá. Señores. Ya. Pues. Ya me convertí otra vez. En Steve. Y me puse mi skin. Mi skin. Super guapo. Y vamos a dejar lo que viene siendo. La barra esta. Y como les digo. Pues esta bastante bien. Este mod. La verdad que. Esta bastante bien para. No se. Hacer. Hacer un. No se. Trolear a tus amigos. No se. La verdad. Hay una infinidad de cosas. Que puedes hacer con este mod. Y pues. Es uno de los que mas me ha gustado. Bueno. Vamos a pasar con el siguiente mod. Que viene siendo. Un tag. O el nombre. Para poner el nombre. A tus mascotas. Y bueno. Para hacer esto solo. Pues. No necesitas tenerla. Lo que viene siendo. Pues. Tenerla. Domesticada. Simplemente pues. Vamos a ponernos acá en el chat. Y vamos a poner. Un comando muy simple. Vamos a esperar a que me aparezca. Ahí está. Vamos a ver. Y bueno. Pues. Para ponerle nombre. Solo tienen que poner esta barra. Y poner. Pet. Y bueno. Le dan espacio. Y van a poner el nombre. Que ustedes deseen. Yo en este caso. Pues voy a poner. No se. Androide. Y bueno. Ya va a estar. Como pueden ver. Le damos en siguiente. Y pues ya. El nombre que nosotros escogimos. Es androide. Y para poner el nombre. A cualquier animal. Solo lo tenemos que golpear. Como pueden ver. Vamos a golpearlo. A ver. Y como pueden ver. Ahí está. El nombre. Que viene siendo androide. Y como pueden ver. Ya está nombrado. Nuestro perro. Que pues va a ser el perro oficial. De pues nuestro canal. Y pues. Androide. Como estás. Y bueno. Pues como pueden ver. Funciona bastante bien. Y pues la verdad. Le puedes poner a cualquier animal. No se. A un pollo. A cualquier animal. Funciona. Incluso a animales agresivos. Como puede ser. El creeper. Y todo eso. Y bueno. Pues está bastante bien. Este mod. Y pues vamos a pasar. Con lo que viene siendo. Pues. Muchas gracias. Por ver este video. Señores. Muchas gracias. La verdad. Que me la pasé genial. Con ustedes. Y pues antes de todo. También les quería recordar. De que se. No olviden suscribirse. A este. Tu canal. Android Fast. Ya saben. Que pues yo subo. Casi. La mayoría. Del 100%. Subo 99%. De Minecraft Pocket Edition. Señores. La verdad. Que pues. Somos crafteos. Aquí. Y bueno. Pues espero. Que se la pasen. Bastante bien. Y pues. También les quería recordar. De que pues. También. Porteo mapas. De Minecraft PC. A Minecraft Pocket Edition. Para que se suscriban. Y no se pierdan. Lo que vienen siendo. Los juegos. Ni lo. Ni lo que vienen siendo. Los mapas porteados. Hace poquito. Pues. Un suscriptor. También. Me envió un mapa. De lo que viene siendo. Karmaland. El mapa completo. Señores. Y pues. La verdad. Hizo un gran trabajo. También. Pues. He porteado. Varios mapas. De Skywars. Y próximamente. Pues. Estaré pidiendo ideas. Para portear mapas. Y bueno. Pues. Espero que se la pasen. Bastante bien. Señores. Se lo desea. Su amigo. Android Fast. Ya sabes. Si te gustó. No olvides. Puntuar este video. Con un like. La verdad. Que ayuda bastante. Y si tienes alguna duda. No olvides comentar. Y si quieres un. En el siguiente video. Pues. Quieres un saludo. No olvides. No olvides comentar. Yo quiero un saludo. De Android Fast. Y pues. Eso fue todo eso. Androides. Espero que se la hayan pasado. Muy bien. Y pues. Yo me despido. Con un cordial saludo. Androides. Ya saben. Espero que se la pasen. Bastante bien. Y pues. Ya saben. Hasta la próxima. Y gracias por ver. Androides. Y pues. Ya saben. No olvides suscribirte. Y dejar un like. Que pues. La verdad. Apoya bastante. Se me cuidan. Y. Chau chau.